Latino Víctor Cárdenas Con el lape Traigo este flow, este song Del nuevo continente Por toda mi gente De sangre caliente Latino presente Dale alegría, alegría Dale alegría, alegría Dale alegría, alegría Traigo este flow, este song Del nuevo continente Por toda mi gente De sangre caliente Latino presente Dale alegría, alegría Dale alegría, alegría Dale alegría, alegría Ey, ella quiere que le che Death sonora chara 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 Shark Buenas noches por ti, buenas noches por ti Pucutu pa' acá Pucutu pa' acá De nuevo continente, pa' toda mi gente De sangre caliente, latino presente Dale alegría, alegría, dale alegría, dale alegría, dale alegría, dale alegría Del nuevo continente, pa' toda mi gente De sangre caliente, latino presente, dale alegría, dale alegría, dale alegría, dale alegría, dale alegría Ella quiere que le eche ¡Víctor Cárdenas! Gracias.